Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal, al canal de Ana Avilés, al canal de los recorridos. Y bueno chicos, el día de hoy los traje a Waldos. Vamos a ver qué novedades hay por aquí. Es más que nada para actualizarlas. Este videíto lo vamos a empezar por el lado de... Bueno, casi este lado no lo frecuentamos, que es el lado de la ropa, donde hay cosas pues para el baño, como ven, toallas y ese tipo de cosas. Y ahorita vamos a ir para allá a ver qué hay de ropa aquí en Waldos para esta primavera. O bueno, vamos a ver, vamos a empezar por aquí por las toallas. La verdad se me hace un precio bastante razonable, $69.99 por una toallita. Sí son delgadas, chicas, pero sí son de las que secan. Eso es lo que me gusta. Además son toallitas que puedes envolver súper bien, enrollar y meterlas a tu bolsita de la playa. No como esas toallas que la verdad solamente las que tenemos en casa pues deben de ser gruesas o grandes. Pero yo siento que para viajar o para salir a la playa las toallas ligeras están mejor. Ahí estaban esos cojincitos, pero pues como que no estaban muy... tenían detallitos, estaban como rotos. También encontré estas cobijitas en $49.99. Esta no chicos, esta no es de $49.99. Esta es como una individual, se puede decir. Creo que estaba en $149.99. Me gustó bastante, se me hace súper bonita. Miren, está súper cómoda. Y por adentro tiene... bueno, es como peluchito. Son polar con peluche. Y miren, ahí hay más opciones. Están estas también. Unas que me llamaron la atención fueron estas. Son como colchas, pero tienen un lado como tela y el otro lado como peluche. Miren, aquí les estoy mostrando. Miren, es así. Por este lado tienen peluche y por la parte de acá, no sé, tienen diferentes telas como tipo satín y eso. Se me hacen bien, chicas, para vestir la cama. Siento que se... que están bien. Ahí por más que quise leer, chicos, si son matrimonial, individual, no le alcancé a leer. Lo único que vi es que están hechas el México. Miren, aquí está la marca. Acá hay más opciones. También aquí me quise acercar para ver cuánto medían, pero pues no, no me daban mis ojitos, chicos. Por cierto, tengo que ir a la óptica, chicos. Ya tiene ratito que necesito mis lentes. Estaba usando de contacto, pero pues ya no, porque pues a veces también te cansan de estar limpiándolos todo el tiempo con el líquido. Y miren, ahora sí, chicas, vamos a ver acá qué onda con la ropa de playa. Vamos a ver qué opciones encontramos. Miren, hay chorecitos. La verdad, no hay así como que una gran variedad. Hay muy poquita ropa en cuestión de secciones de niño, pues casi hay muy poquita de jóvenes, de para adulto y así. No está, no hay mucha opción, vaya. Pero pues sí te saca de un apuro si andas buscando algo y andas fuera de tu ciudad. Y pues necesitas un cambiecito. Pues sí, sí te saca de un apuro. La verdad es que sí. Y miren, por acá había unos pants y eso, pero pues no son tanto de temporada de calor. Esas camisetas de $29.99, miren, están súper bien para ponerse debajo de la ropa, sobre todo las que viven en el frío, que siempre tenemos que traer como que doble. Vean, estas son las que más me gustaron, las cortitas, porque estas son más largas. Y la verdad que por $29.99 se me hicieron muy bien. Algo que sí encontré y es para el calor son estos shortsitos. La verdad es que están súper bien, chicos. Me gusta la mezclilla, es delgadita. Está súper fresca, se sienten súper cómodos. Algunos se sienten con un poquito de stretch. Y la verdad es que están súper bien. Miren, aquí les muestro las marcas de los shorts. Miren, sí tienen algo aquí de variedad en shortsitos. Están súper padres. Se me hacen muy bien, miren. Muy, muy padres. Bien, el color no es un color ni blanco ni no sé cómo decirles. Es un color bonito. Miren, acá hay más de mezclilla. Están así como deshilados, sí deshilados, se puede decir. Están súper, súper bien. Y miren, chicos. Tienen botoncito. A mí me encanta que tengan botoncito los shorts. Acá está esta otra opción. Porque hay unos shorts que luego traen así como un ganchito para engancharte. Y esos no me agradan tanto. Me gustan más los de botoncito. Este color se me hizo muy bien. Y miren, aquí está uno como deslavado. Súper deslavado. La mitad es casi blanca. Y la parte de arriba pues es mezclilla. Se siente muy fresco, la verdad, este shortcito. Se siente súper, súper bien. Y también hay en color blanco. Miren, este sí es blanco. Está este que está muy cortito, que es de mezclilla. Esta mezclilla es muy delgadita. Pero la verdad es que se agradece. No sé, en sus ciudades. Pero aquí ya se puso de a centavos, chicos. Ni siquiera alcanzó. Bueno, miren, este está también muy bonito. Este short blanco. Y también está así de abajo deshilado. Este me gusta mucho, este short. Está muy padre. Y miren, por la parte de atrás, también lo que me gusta mucho es que traigan bolsitas. Esperaba ver más, chicos, como faldas. No sé, tipo vertige. Ya ven que en vertige pues traen overoles y todo este tipo de cosas. Por cierto, vayan a ver ese video. Se los voy a dejar por aquí sugerido el de vertige. Hay muchas opciones por si quieren ver ropita. Miren, chicos, no les miento. Ahorita andamos así. Bueno, al menos yo ando así con vestiditos así súper ligeros. De esta tela de rayón que me encanta. Ustedes saben que siempre la recomiendo. Y la verdad es que sí tengo muchísimas prendas de este tipo de telas. Tela de rayón que es muy, muy fresca. Sinceramente. Y ahorita queremos andar así súper flojitos. Lo más ligeros que se puedan. La verdad es que estos sí me gustan. Esta tela no me gustó tanto. No sé cómo, no sé qué tela es. Pero no, no me gustó tanto. Siento que está caliente. Miren, este vestidito amarillo con diferentes colores. Está también muy padre. Está muy bonito. Siento que si se te hace tarde te puedes poner una chamarrita de mezclilla delgada, ligera. Y ya no andas tan descubierta para el sol. Vean, estos son los únicos shortsitos que encontré para la temporada de calor. No les alcancé a ver el precio, chicos. Creo que estaban en $79, algo así. Pero miren, allá arriba hay más opciones de playeritas o camisetas, blusas. Pero sí, siento que les falta más variedad. Miren, también hay este tipo de tubos. Bueno, así les llamaban en los 90, los tubos. Para el calor. Y miren, en $29.99. Pero si quieren ver, como les comentaba hace rato, opciones para ropita para el calor y a buen precio. La verdad es que les recomiendo mucho Vertish y también en otras tiendas. Miren, esta por ejemplo, me gusta la tela porque se ve y se siente que tiene algodón, chicos. Y el modelo tan está bonito. Es una talla grande y la verdad es que está muy bonito el color y el diseño. Aquí hay más opciones, pero la tela de estas blusas sinceramente no me gusta. Esta sí porque es rayón, nada más que este rayón es como más abierto. Y al ser más abierto, pues se transparenta más. Miren, este por ejemplo es más cerradito. Y se siente muy, muy bien, muy fresco, chicas. Por ahí se alcanza a apreciar el precio. Esta es otra de las telas que no me gustan para nada, chicos. Miren. No sé, chicos, están súper pesadas, calientes, no sé, rasposas incluso. Y miren, ahí voy a hacer la cámara hacia arriba para que vean lo demás que hay. Miren, aquí hay otra opción de blusita. Esta también se me hace muy bien, muy fresca. La tela es como un tipo gaza. Y también se me hace bastante bien. Otras que vi son estas blusitas de tirantes que me encantan en $29.99. Miren, pueden hacer un conjunto con este para irse a caminar. Se ponen una sudadera ligera en la cintura, si es que así les gusta. Pero la verdad es que están ligeritos, están delgados, pero la verdad es que yo sigo diciendo lo mismo para el calor. Están perfectos. Y miren, aquí está el algodoncito. La verdad es que se siente bien. Vamos para acá y ya casi estamos llegando a la parte final de la ropa. Ahorita las voy a llevar un poquito allá dentro de la tienda donde están las decoraciones a ver si llegaron cositas nuevas. Miren, acá hay más blusitas de tirantes en diferentes colores como tipo canalé en $29.99, azul, roja, como moradita, negra. Estas son muy básicas, la verdad. Miren, estas otras de mis favoritas también por la tela porque son rayón y tienen como el hombro descubierto. Y alcanzan como que a cubrirte el bracito para que no se te vea así gordito como a mí. La verdad es que están muy muy bonitas estas. Estos modelos me encantan, las que tienen los hombros descubiertos. Y miren, también es rayón. Y este rayón se siente mejor que los anteriores que les mostré. Es como un rayón más cerradito y se siente más de algodón. Miren, esta blusa también es otra de las que siento que vale la pena. Miren, la tela se siente diferente, el modelo es uno de los que me encanta porque en las manguitas tiene un dobladillo. Y ustedes saben que esos detalles a mí me gustan, tanto dobladillos como a una cintilla, ya sea para ajustar un poquito más la prenda o ese tipo de cosas. Pero en este caso nada más tenía la manga o la manguita con un doblez y eso me gusta bastante. La tela también se sentía muy bien. Otra que también me gustó y me llamó la atención fue esta. Que también es rayón, está súper fresca. Me gustan estas, ¿cómo le llamaban? Tipo campesinas. Que también ahorita están súper ideales para el calorcito. Esta me la iba a traer, chicas, pero pues ya saben, siempre por andar grabando y así, pues se me pasó. Se me hizo bastante bien, muy ligerita. Y pues el precio es súper accesible. Vean, esta es como la que les mostré primero que no tenía hombros. Que también es un rayón muy poroso y es delgadito, pero está muy muy fresca. Ay chicos, ahí se desenfocó. 99,99. Y vean, otras opciones son estas blusitas o no sé cómo llamarles, no sé si sean blusas o sean ropa interior, pero pues igual te lo puedes poner incluso para el antro y agregarle accesorios o incluso un chamarrita con brillos, astoperoles o un blazer. Y miren chicos, 49,99. La verdad es que no podía creer el precio, está bastante bien. Y también está en este color, miren. Aquí se lo voy a mostrar en este color para que, a ver si se aprecia mejor que en el negro. Miren, está muy bonita la verdad para andar aquí en la casa o así en el calorcito, creo que está bastante bien. Igual también, como les digo, la saca de un apuro para formar un atuendo o salir por ahí. Y está bien, está pasable chicas. Por cierto, a todos los que están llegando por aquí, que llegaron y que es por primera vez, los invito a que se suscriban. Aquí nos encanta ir a las tiendas más populares del país, haciendo recorridos y todo esto, mostrándoles las novedades, las ofertas. Y cuando vean un contenedor como este chicos, en Waldos, acérquense porque van a encontrar productos como estos, miren. Y están súper baratos, creo que están en 49,99. Es un soporte, creo, para poner la sombrilla en la playa. La verdad es que me encantó chicos, yo me encanta el picnic en la playa, pero pues ya en la tarde. Porque la verdad es que de 12, de 11 del día a 3 de la tarde, la verdad es que es imposible estar en la playa. Y vean, van a encontrar también termos como este, 49,99. Aquí hay cositas como, no sé, de tiendas americanas que ahí, que les mandan yo creo que algún lote y lo vacían ahí esos contenedores. Y la verdad es que he llegado a encontrar muchas cositas así, digamos, pues interesantes. Miren, acá está otro soporte para sombrilla, playera. Y vean, también encontré estas decoraciones, son como unos bloquecitos de madera con frases y solo estaba a 19,99 pesos. La verdad es que está muy accesible, muy accesible y la decoración está también muy bonita. Encontré también cosas de papelería como estas, este ya estaba en 49,99. Y la verdad es que está súper bien. También encontré este, chicos, que es como mármol, estaba súper pesado, la calidad es buenísima. La verdad no podía creer que costara 19,99 porque pues una decoración así en otras tiendas, pues sí te sale arriba de 100 pesos. Pero claro, no es un producto que constantemente traiga Waldo, sino que son saldos por lo que veo ahí. Y ahora sí ya me vine para la tienda, me vine para este lado, porque este en aquel que ven aquí, chicos. Bueno, que medio ven ahí, inclusive esta parte todo es de lo del Día del Padre, pero no lo han sacado. No sé si lo saquen esta semana, ya van tres veces que voy, chicos, en la semana y no sacan las cosas del Día del Padre. Así que pues vamos a seguir esperando ese videíto. Así que miren, todo lo que van a ver ahorita es de papelería. Ya saben que también la próxima temporada importante que se viene es la temporada de nuevo ciclo escolar en la que pues la papelería la vemos por todas las tiendas. Ya las mamás haciendo sus listas y todo eso, miren, hay todo. Ahorita van a encontrar novedades también aquí en Waldo's. Desde lapiceras, agendas, coloreras. Miren, yo tengo ese, ese lo compré también en Coppel y lo compré en color rosita. Está súper bonito. Pizarrones, miren, todavía hay de los frasquitos de tapa calvanizada que les mostré. Ahí les muestro el precio, $69.99. No sé cuál sea el real precio de estos. Y miren, la otra vez vi solamente el grande. No me fijé que había también mediano. Están esos dos tamaños para las que les interese. Están padrísimos, chicos, literal. Para organizar tu cocina bien bonita, poner ahí granos, poner frijol, arroz, avena, no sé. Todos esos granos siento que ahí se van a ver padrísimos. Y miren, también encontré más frasquitos. Bueno, esos ya se los había mostrado. Miren, esos vasitos se los encuentran en prichos más baratos. Y pues todo este pasillo está lleno de cositas para el baño, que tapetes, que repisas. Botes, las cositas para organizar el refrigerador, que también han estado todo el año. Se agotaron, me acuerdo. Y ahorita, miren, todavía llegan a encontrar para aquellas que les estén organizando su refrigerador. Y pues también vine acá al área de mascotas, pero pues no encontré novedades, chicos. Así que bueno, este videíto fue solamente para actualizarlas. Espero que les haya gustado. Ya sabes, si fue así, te invito a que te suscribas, le des like, compartas. Y nos vemos en los comentarios, acuérdense que me encanta responderlos. Y siempre los leo. Acuérdate que tengo redes sociales, visítame por allá. Pero sobre todo, me gusta que estés aquí presente en YouTube y en VideoShort. Saluditos a todos, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Por cierto, va a ser de Shein, trajes de baño.